Esto es un poco de... Bueno, vamos a pasar con lo siguiente Vamos a pasar con lo siguiente, boludo Vamos a pasar... Vamos a pasar con el modo casino A mí no he encontrado la mierda esta Gente, vamos a probar a ver qué onda El maldito casino, guacho Vamos a ver qué onda La ludopatía Primero que nada, antes de empezar con cualquier cosa Las apuestas no son sanas No apuesten No aplaudan Nunca jueguen al casino o gamblen para ganar Porque no se juega para ganar Se juega para divertirse Y yo lo que voy a hacer ahora es divertirme Porque me van a pagar por apostar y divertirme ¿Ok? ¿Se entiende? Ahora sí Bueno, gente Vamos a arrancar con las apuestas Acá pueden ver, tenemos la página Vamos a arrancar con las minas No sé, ponemos 10 dólares Y que hay 4 minas Apostamos Retiramos Acá vamos a hacer 1 por 2 20 dólares O sea que ganamos 10 dólares El próximo nos va a dar 2.58 El próximo nos da 3 por 23 Ok, me podría ir O hago esto Otra línea Pero para abajo Ese va a ser la mina La puta madre no era la mina Pero igual Amigo, pará Amigo Amigo Ok 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 Esta le llamo La mosaico No La mosaico La mosaico La mosaico La mosaico Ah Gente, hasta que no me salga la mosaico No paro Mierda Le erré Ojo 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 No Tengo una estrategia mejor Que la mosaico La L Terminaba ahí la L Mierda La L La L La L Ojo La bugeamos, gente La bugeamos Esto significa que hay que aprovechar El bus que está bugeado No Tower Legend Uh, amigo Este es buenísimo Bueno, gente Miren Les explico Este es buenísimo Yo apuesto 5 dólares Y se llego hasta la cima De la torre Gano 2500 Pero es muy difícil Le tengo que pegar Claro Le tengo que pegar Una banda de veces Ok Ahí le pegué Ahí le pegué Estos son 36 Ok Le pegué Estos son 79 Le pegué Ok, ahora me puedo ir Con 79 O puedo hacer uno más Por 158 Y obviamente uno más Ok, puedo hacer uno más Por 316 O me puedo ir con 158 Me voy Y ahí gané un por 31 No Amigo Amigo Pensé que era esa Bueno, me voy a ir con 3090 Estoy jugando medio cagón Estoy jugando medio cagón A ver, vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Medio cagón Vamos a ir 100 dólares A 100 dólares A cabeza O tiles Tiles Bien Listo Ya está Se me fue el Pará ¿Y la plata? Ah, puedo apostar de nuevo O cobrar Puedo apostar de nuevo O cobrarlo Ojo Ojo Me calenté Tiles Heats Heats ¡Sí! Cobrar Ok, gente Tenemos 500 de profit Nos mantenemos Nos mantenemos Vamos a irnos acá Vamos a irnos acá Vamos a irnos acá La ruleta de la fortuna Este 50 al gris No, para Es una banda Si pongo 23 al gris Que salga el gris Último Bueno, no Ya no llegamos a nada Bueno Está divertido ese Se ve entretenido Entretenido ¡El plinco! No, amigo Este es adictivo mal Amigo, este En este yo En este yo Tengo un pasado muy oscuro, gente Ok, 4200 Me quedo Uh Ah, pensé que era por 9, boludo Mirá Bueno, me voy a ir Me voy a ir Me voy a ir En la ruleta Podemos entrar a la ruleta Y tirar un número A ver, ponganme un número en el chat, boludo El primero que vea Le pongo a la ruleta Ahí está 17 Leandro Llega a salir el 17 Bajo los pantalones Y te chupo la pija, boludo ¿Ruleta? Esta Juego real Ok, dale, dale, dale Dejame apostar, guacho Dejame apostar El 17 porque lo dijo Leandro Y yo Eh, voy a apostar Vamos a apostar Por acá, por acá, por acá Vamos a llenar el 17 de guita Ok Sale el 17 O el 11 No vamos a Miami, boludo No vamos a Miami Por favor 32 Última apuesta de la ruleta, gente Última apuesta de la ruleta El 30, acordate, amigo Ya salí el 30 Te baneo el chat Por mala leche 12 Amigo Amigo, 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 amigo Amigo, creo que nos forramos de guita Buah, no gané tanto What? Bueno, nos perdimos, boludo Nos vamos, nos vamos Vamos, gente Tenemos 3.800, ¿no? Tenemos 3.800 Para recuperar lo que teníamos Tenemos que apostar 200 Y ganar ¿Ok? Dale, la concha de tu madre 3 años, boludo 3 años para repartir una cartita Yo lo hago más rápido, boludo Bueno, gente Acá nos repicamos Eh, no Pará, de 10, no Ay, no Puse 140 No sé, hice cagada 10 No No, me la saco Ay, 12 No Llega a tener blackjack Gente, yo creo que me voy a quedar en el 12 De excepto que cartas salgan 7 No, ya me sacó las cartas bajas, boludo No, me sacaron todas las cartas bajas, gente No, yo me voy a quedar Ok, 8 Bueno, podría haber sacado un buen número Pero Pero no, igualmente Yo me quedaba, me quedaba Mirá, habían 2.8 La concha de su madre Se puede pasar igualmente Nos cabió El crash es lo siguiente Yo puedo sacar la plata Antes que crashé, en realidad Ahora está subiendo Fíjense, acá va subiendo la plata Pero esto puede crashear en cualquier momento Y si crashea Pierdo todo Pero si yo aprieto cobrar Cobro lo que aparece acá Entonces, mientras yo Mientras voy explicando esto Mientras explico Va subiendo más Porque sube Perdí todo Dejamos Confiamos Mirá como sube, guacho Miren como sube la hita No Bueno, les explico este Voy a comprar un bonus La volatilidad de esto De este bonus Es muy alta Que significa Que es muy probable De que no gane nada Tipo, si te salen pistolitas Te abre esto Te tienen que salir versus Si te sale un versus Abre multiplicadores Tienen que salir versus No salió nada No salió nada Tres Dos dólares Último giro Este es el último giro Bueno Dos dólares ganamos, gente ¿Ven eso? ¿Ven eso? No me tiembla el pulso, guacho No me tiembla el pulso Once Bueno, cien dólares Algo podemos hacer Con dos mil dólares ¿Qué podemos hacer Con dos mil dólares? Diez Al Verde ¡No! Hijo de puta Amigo, te juro que pensé De salida Hasta dos mil Hasta dos mil Boludo Hasta dos mil Me quedo acá Casi Vamos a jugar un rato acá A los perritos Boludo Los perritos me caen bien a mí Ok, miren Los que no tienen que salir acá Son tres de esto ¿Ok? Nos sale tres de esto Y vamos a un bonus Que nos puede llegar A dar un buen porcentaje De dinero que perdimos ¿Ok? Es complicado que pague Vamos a comprar un bonus De doscientos chill Es complicado que pague Goludo Es complicado que pague Diez tiradas gratis A ver Más juego Más juego Más juego Uvas Eh Culos Eh Azul Bueno, no pasa nada ¿Bomba? Ganamos cincuenta dólares Gente Más cincuenta Está bien, boludo Está bien Más cincuenta dólares Estamos Gucci Tengo mucha fe, boludo ¿Confían en mí? ¿Confían o no confían en mí, boludo? Uno de tres veinte Uno de tres veinte Uno de tres veinte Dale Dale Último tiro Y así se tiran Trescientos dólares A la basura En ese slot Siempre vas a perder ¿Qué sabés vos? Ahora la página Te va a cerrar el orto Y voy a ganar, boludo Ah Tenías razón Vamos con un bonus del Zeus, boludo Vamos con un bonus del Zeus Ok, vamos a comprar Ciento veinte dólares Te dirás gratis, boludo Para ver qué onda Caga juego, caga juego No hace juego Qué paja Bueno Ganamos cuarenta dólares, boludo Me voy Gano cuarenta dólares y me voy Bien Vamos ahí con esa, boludo Ok, vamos con este, boludo Gente Nos salen pescadores Y estamos Gucci ¿Uno más? ¿Uno más? Listo, nos vamos Ahí tengo una idea Eh Noventa y uno tengo Noventa y uno Uf Uno o dos Uno o dos Uno o dos Elijan ustedes Dos Dos Dicen más dos que uno No Hijos de puta Ok, viene esto Vamos a jugar esto Tenemos que comprar muchos cartones Vamos a comprar cartones de Cero cincuenta Tenemos Doscientos dólares En cuatrocientos cartones Ok Ok Gente, ahora esto tiene que salir mucho Por diez Bueno, creo que está bien Zafa dentro de todo Todo se me multica Ahora tiene que salir un tres ¿Qué? No lo puedo creer Amigo, tenemos un orto bárbaro Uno más Aldeat Uno más Aldeat Y después nos perdemos en el Big Bonanza ¿Ok? Uno de tres sesenta Esto va por el chat que me lo dijo Amigo, llega a salir algo piola Te doy toda la Te doy toda la razón del mundo, boludo NT, boludo NT NT, 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 NT Big Bonanzas Gente, voy a cumplir su sueño De la infancia Y voy a gastar un bonus De mil dólares Nos podemos ir como dioses O nos vamos como una mierda ¿Cuál? ¡No! Amigo, qué lástima al principio Ok, podemos hacer otro de mil Podemos hacer otro de mil Confían Confían Hoy estamos para disfrutar, gente Siempre perdemos en el casino Ah, ok Tenemos cinco tiradas más Tenemos cinco tiradas más Tenemos cinco tiradas más Me las meto en el orto Hasta cinco tiradas Ojo Uvas Uvas Manzana ¡Uh! Por cincuenta Amigos, se va al carajo ¡Uh! Recuperamos Bien, bien Podemos hacer otro de mil Bien, podemos hacer otro de mil Podemos hacer No, no, quiere dejar morir Guacho Nos quiere Nos quiere Juego, juego, juego Uvas Uvas, uvas, uvas ¡Cuál! ¡No puedo creer! ¡Manzana! ¡Ah, banana! ¡No! Amigo, es un montón esto ¡Gol! Amigo, no nos quiere dejar ir esto Este juego no nos quiere dejar ir ¿Le subo más? ¿Qué me donó el...? ¿Qué? ¿Qué pasó, Dead? ¿Por qué cinco mil bits? Te dedico estos mil seiscientos dólares, Dead Más vale que salga algo, Dead Amigo, que aparezca una bomba gigante o algo así Bueno, esto apaga también un montón Amigo, nos estamos forrando ¿Qué está pasando? Está apagando todo ¿Qué pasó? Volvemos Tiramos una de mil Tiramos una de mil No, no pagó una pija Bueno, igual Devolví un toque Los quinien... Voy a gastar estos quinientos cuarenta dólares ¿Me quedo en dos mil? ¿Dos mil o nada? ¿Una de dos K? ¡Nah! ¿Cómo que una de dos K? ¡Están enfermos! Yo también Es el primer día Tenemos que aprovechar que es el primer día E irnos a la mierda A todo nada, guacho Es el primer día Que la chupen Que la chupen esos haters, guacho Que no se la bancan No lo puedo creer ¡Qué rompida de orto! Ya está, guacho Estamos... No morimos todavía Ya está, guacho Estamos rejugados Morimos acá, boludo Bueno, gente Se terminó lo que se daba Yo creo que todos sabemos Cómo vamos a terminar esto Setenta dólares El chat va a decidir, ¿ok? ¿Derecha o izquierda? Ganó derecha, gente Bueno, gente Por estas cosas No deben de apostar Nos quedamos pobres Si no... Si fuera plata mía Ahora me sentiría muy mal Confíen en mí Y no apuesten Diviértanse Con el directo Entreteniéndose con el directo Pero ustedes no apuesten, ¿ok? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.